¿Qué es el crecimiento de la economía mexicana? Para lograr este objetivo es preciso acelerar la implementación de las líneas de acción planteadas en el marco de las recientes reformas estructurales aprobadas, así como modificaciones en áreas de Estado de Derecho, Sistema de Justicia, Mercados de Trabajo, Educación, Salud y el tema agrícola, entre algunas otras. Además de promover clústeres industriales de alta tecnología y mecanismos de inversión, esto es sugerido por la OUDE. Desde el mismo modo, resulta relevante considerar factores estratégicos que influyen de forma importante en la aceleración del crecimiento de una economía. Entre estos factores se pueden mencionar el incremento de la inversión extranjera directa, el dinamismo de la planta productiva mexicana, el incremento a las exportaciones, así como el fomento a la actividad turística. Mismo, la estabilidad macroeconómica, atendiendo a niveles óptimos en cuanto a gasto público e inflación, al igual que el fortalecimiento del mercado interno mediante un papel más activo de la banca comercial y de desarrollo, lo cual fomente el desarrollo productivo y el consumo. Lo anterior está planteado en un contexto de acciones endógenas, sin dejar de considerar el comportamiento de factores externos, tal es el caso de la oscilación del precio del petróleo y del crecimiento de la economía norteamericana, los cuales inciden de forma directa en la evolución del sector industrial de nuestro país. De la misma manera, un nivel más competitivo en el entorno internacional, a efecto de atraer más flujos de inversión hacia el país, para así lograr un mayor potencial de crecimiento. Esto en cuanto a empleos, productividad, exportaciones y desde luego las inversiones que aterricen en el territorio nacional. Lo anterior posibilita que México pueda avanzar en la ruta de un mayor desarrollo, con beneficios sociales, al tiempo que se propicie el crecimiento sostenido de la economía nacional. En este contexto, es importante trabajar en el diseño de una política industrial basada en la apertura, el fortalecimiento del mercado interno y el incremento de las cadenas de valor, al igual que incorporar acciones complementarias que permitan crear un ambiente en el que las empresas tengan incentivos para invertir y aumentar el nivel de confianza de los mercados internacionales, convirtiendo al país en una de las economías con desarrollo estructural y de las más atractivas para hacer negocios. Gracias. Gracias por ver el video.